Tenemos que trabajar, ustedes le han dado puntual seguimiento, tenemos que atender ello, tenemos que atender el tema de la tala, de la madera, estamos trabajando coordinadamente con Profepa, Semarnat, la Procuraduría General de la República, para que trabajen en equipo, el esfuerzo es de todos, necesitamos el trabajo en equipo, mientras más manos sean, más equipos seamos, más importante y más rápido vamos a obtener los logros.